Horóscopo de Leo para hoy, 30 de julio. Aunque esté pensando en vacaciones, será conveniente que Leo se enfoque en el trabajo ya que llegará un gran número de oportunidades profesionales bastante interesantes, que permitirán a Leo encaminarse a las expectativas laborales que tiene planeado para este año. Los gastos que supondrán las vacaciones de los nacidos bajo este signo del zodiaco no generarán ningún impedimento para tener algún gasto extra, pero no por ello deberá despilfarrar su dinero. La alineación de los astros influirá en el amor de Leo, por lo que nacerá una nueva ilusión que le dejará enamorado desde el primer momento. Leo deberá confiar en su corazón para entregarse en su totalidad. El ánimo de hoy estará más elevado, podrá descansar y reponer energía. Leo tendrá una actitud muy positiva y esto hará que su salud brille. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.